¿Para dónde vas, compa? ¿Para dónde vas? Para México. No te creo. Sí, para México. No miras mi maletón que llevo, pues. ¿En serio? Simón, ya voy para allá. ¿Ya te vas? Sí, primero Dios voy a pasar sacando mi pasaporte y después me voy para allá, para México. Te vamos a extrañar en Cobán, bro. No, pues, bien, ¿cómo crees? ¿Será cierto o no? Bien, no, si voy para allá. Vas a ver que vamos a subir unos videos y vas a ver. Dale, pues. Pues, le mete mi mochila. Cerrito Calibre 58 viene a México. También oficialmente va a recoger su pasaporte. Muchos me han estado preguntando si que tiene que ver HP Rancher Music en todo esto. Me están preguntando situaciones personales. Y lo único que les puedo decir, que no puedo decir nada. Acuérdense que siempre que uno habla, empiezan todos a cortar los videos, a hacer sus faramullas, sus mitotes. Y luego dicen que el mitotero es uno. Así que mejor esperen noticias. Y por supuesto que me da mucho gusto que se hayan tomado estas decisiones de la medida que se tomaron. Así que, pues, nada. Simplemente para muchos que dicen, no, pues, este, plancarte esto, plancarte el otro. Pero, pues, solamente les quiero decir que todo a su tiempo, a la medida de Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Y las cosas caen por su propio peso. Así que... ¡Gracias! ¡Gracias!